Me voy a ir con Mónica de nuevo. Mónica ha estado estos días dando vueltas por la Rambla, visitando, bicheando por los puestos navideños del mercado, el mercado navideño. Aquí en Almería lo conocemos como los hippies, por mucho adjetivo que le pongamos, los hippies de Navidad. Bueno, aunque son de todo menos hippies. Mónica, como digo, ha estado allí para mostrarnos qué es lo que se vende, qué es lo que podemos comprar y sobre todo, pues algunas curiosidades. Vamos a ver el trabajo que ha elaborado Mónica. El paseo se llena de casetas navideñas, así que nosotros nos hemos venido hasta aquí para conocer toda la variedad que ofrecen este año a los almerienses. Bueno, pues estamos aquí en la Rambla de Almería, en Federico García Lorca, y aquí puedes encontrar pues de todo, desde pequeñas piezas de artesanía hasta piezas como llevamos nosotros con tipo joyería. Aparte de aquí, tenemos tienda en calle Méndez Núñez, el número 13. Hay productos aquí muy buenos. ¿Qué productos lleváis vosotros? Pues llevamos acero, llevamos cristal, llevamos piedra, llevamos plata, llevamos un poco variedad de todo. Sabemos sacar un poquito de cada variedad de la tienda para exponerlo aquí porque es un mercado que llevamos haciéndolo casi 20 años y nos gusta, la verdad, fuera parte de la tienda, nos gusta trabajar aquí, en la calle siempre nos ha gustado trabajar mucho. ¿Está acercando mucha gente? Sí, la verdad es que sí, ha sido un puente muy bueno, ha sido un puente con una afluencia de gente muy buena. ¿Para vosotros qué supone este tipo de ferias? Pues para nosotros, a mí es un 50% de la ganancia de todo el año. ¿Cómo está este año la feria? ¿Hay mucho movimiento? ¿La gente se está acercando hasta aquí? Sí, sí que viene la gente, sí. Siempre la rama les gusta. Es el puesto 62 y lo que vendo es una joyería que se hace con una planta que se llama capín dorado, que es de Brasil. Su color es natural y tiene dos técnicas, esta que va cosida y no pesa nada y luego esta otra. Se le pasa un hilo con un baño en oro para que se quede flexible y no se rompa. Hay cosas que hago yo, los artesanos de Brasil. Y luego tengo cositas de corcho y algo de plata también y los bolsitos de cuero. Estamos en el puesto número 61, es nuestro primer año, que somos al Alba. Aparte de todas las joyitas que veis que es de todo acero, también hacemos unas pulseras de cuero, que le hacemos también nosotros las frases. Y también tenemos las coordenadas de Cabo de Gata, justamente de la iglesia de Cabo de Gata y el nombre de Cabo de Gata. Y aparte todo lo que veis también, todo lo complementario a los bolsos, todo lo que llevan las chicas. Y este año, pues año nuevo, con todo esto del COVID y todo esto, pues hay que tener siempre ideas nuevas para empezar algo nuevo, si no, si no se arriesga no se gana. Pues nosotros somos de San José, tenemos una tienda en San José desde hace un montón de años y llevamos también un montón de años participando aquí en el mercado de Navidad. Somos Plantarte Almería. ¿Qué podemos encontrar? Nuestros fuertes siempre son las plantas de aire, que son todas las plantas estas que veis colgando o aquí posadas, que no necesitan tierra para vivir, los cactus. Y ahora llevamos un par de años haciendo los ecosistemas. Mira, estamos en la avenida Federico García Lorca para la feria de Navidad y yo tengo un stand de maquetas de madera artesanales, de llaveros, imanes de madera también artesanales y saquitos térmicos. La vez que vengo a esta feria y vamos, la verdad es que el puente ha funcionado muy bien y espero que continúe así. Tengo cuero, todo hecho a mano, todo lo que se ve aquí está hecho a mano, no es reventa, no es comprar y vender. Estos son llaveros de madera de olivo que por detrás llevan en el origen significado y características. Yo tengo carne de artesano también y no compro nada. Porque la madera de olivo es una madera que necesita un proceso de... El secado tiene que ser un proceso muy lento, porque si no se raja la madera, ¿me entiendes? Entonces durante dos años los tengo tapados, ahora luego de esos dos años eso es una piedra directamente. Ya los corto, tengo que lijarlos, agujerearlos, escribirlos, barnizarlos uno por uno, ponerle la cadenita y venir a venderlos. Es que lleva más trabajo de lo que parece. Bueno, tenéis todos los nombres. Nuestro presentador se llama Alfredo, no sé si tenemos un nombre por aquí para poderle decir su origen y su significado. A ver, Alfredo, sí está, aquí está, mira, Alfredo. A ver, Alfredo. Origen alemán, significa paz. Ostinado, bueno, Alfredo, reflexivo y creativo. Pues buenos días, estamos en el puesto de Litoris Pistor, aquí en la Rambla, junto al Burger King. Y bueno, la segunda vez que participo en el mercado navideño, con mucha ilusión la verdad. Y bueno, aquí podéis ver toda la artesanía que hago yo a mano, inspirada en el Cabo de Gata, y donde el elemento principal es la resina, con ella pues intento imitar el efecto del mar. Y luego aparte tengo mis dioramas, que es la parte más artística de mi trabajo, donde recleo playas en miniatura, de Almería o de cualquier sitio. Y bueno, me he traído esta aquí para el disfrute de la gente de Almería, que se pase y que bueno, que no es un puesto solo para comprar, también para venir a ver y a saludar a toda la gente que siempre hablamos por Instagram. Pero bueno, este es el momento del año para vernos las caras y la verdad que se agradece un montón. Estos son ambientadores artesanales, hechos de cera, con esencia aromática. Y bueno, estamos desde hace 25 años que los vendemos, tienen muy buen resultado. Son todos, como verás, los naturales, son de fruta y flores. El perfume lo sacamos a la misma esencia, la flor. Bueno, vemos por aquí que tenemos el nombre de los jabones, y aquí por ejemplo, rosas, levanta el ánimo, estimula la cordialidad. Claro, cada perfume tiene sus características, como sea la lavanda, es bueno para las polillas, el aroma es levanta el ánimo, la rosa, el jazmín, neutraliza la envidia. Pues estamos en el paseo de Almería este año, el año pasado también estuvimos aquí, así que venía a visitarnos. Estamos en el paseo de Almería, en el puesto número 10, y es el kiosco de flores de boda, que es una empresa, es una floristería, que se dedica al arte floral, sobre todo en el tema de eventos, y durante la Navidad ponemos este puestecito navideño para vender artículos de Navidad y sobre todo el tema de plantas relacionadas con ello. La gente nos conoce por el tema de la floristería, y la gente es que tiene muchas ganas de Navidad, siempre, pero este año más que ninguno, por supuesto. ¿Cuál diríais que es el producto que más busca la gente aquí? Aquí sin duda es el trébol de cuatro hojas de la suerte, se vende muchísimo porque trae mucha suerte, claro.